Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center. Tu salud en primer lugar. Se hará la última entrega de este año de los kits de alimentos por parte de la Gobernación del Departamento de Itapúa. Estamos ya previendo la entrega del kit de alimentos no perecederos, que sería la sexta y última entrega en lo que va del año. Un combo de kit, ¿verdad? Y estaría llegando desde el día lunes hasta el jueves y viernes en las instituciones educativas, de modo a que se organice la entrega a los padres de familia. En este programa están siendo beneficiadas 130 instituciones del departamento con un total de 12.190 niños del programa. Con eso estamos completando las seis entregas, que cada kit está compuesto por 29 kilos 600 gramos, que fue una ayuda un poco a este momento tan difícil que pasan las familias por la pandemia y creo que ha sido beneficioso en ese sentido, porque cuando llegamos a las comunidades, ¿verdad?, agradecen esto porque ha sido un poco un sustento para aquellos que no tenían cómo ingresar económicamente algo en el hogar. Estaba previsto esta entrega de moda que se estira un poquito entre noviembre y diciembre, ¿verdad? Y también decir que para nosotros fue una experiencia totalmente nueva de tener el almuerzo fresco, ¿verdad?, pasar aquí. Pero gracias a Dios con éxito el programa y también nos ha ayudado muchísimo los directores, los padres de familia, de modo a cumplir con el protocolo sanitario correspondiente y no hemos tenido inconvenientes de ningún tipo en las entregas. A partir del lunes están saliendo en los distritos, estamos cerrando el cronograma y también estamos ya informando a los directores de modo a que estén en sus instituciones educativas y planifiquen la entrega inmediata a los padres de familia. Esta entrega se realizará el próximo lunes y abarca 130 instituciones de nuestro departamento, de un total de 12.190 alumnos los beneficiados.